Pisis, soy Marcos Nahuel y te traigo tus números de la suerte y te revelo también en este video qué es lo que va a pasar en tu vida estos últimos días del mes de julio, entre el 25 y el 31 de julio. Comencemos rapidito, Pisis, con tus números de la suerte. 10, 19, 28, 37 y 55. Tu día de la suerte esta semana, el domingo. Y los colores de la suerte, amarillo o dorado. En el amor llegan buenos momentos, alegrías, sorpresas, regalos por parte de tu pareja. Si sentías que la relación estaba estancada o que no avanzaba, ahora todo se comienza a dar de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus intenciones y de acuerdo a lo que querías. Ahora lentamente comienza a avanzar todo lo que estaba planificado dentro de la relación. Eso es bueno y traerá energías buenas para vos y para tu pareja. En el dinero llegan buenas noticias. Si te sentías trabado, estancado o limitado, olvídate. Ahora las energías te permiten avanzar siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Eso te va a permitir conquistar en tus planes, en tus negocios, en tus inversiones, en tus proyectos. Vas a tener dinero, ganancia. Llegan posibles cobros de juicios, de herencias. Llegan regalos y plata que llega a vos por parte de la vida. Aprovecha estas buenas energías, Pisces. En la salud, buena energía. Si había dolencias o achaques o si había alguna enfermedad grave o preexistente, esa enfermedad comienza a retroceder. Ahora la vida le da lugar a energías óptimas de salud y de equilibrio. Así que prepárate para que todo comience a avanzar. Todo lo que estaba trabado, limitado o retrasado ahora comienza a darse y eso va a repercutir de una forma muy positiva y óptima sobre tu estado de salud.